Super Portas presenta la sugerencia del día. La remolacha es una hortaliza muy energética, aconsejada en casos de anemia y enfermedades de la sangre. Dentro de las propiedades de la remolacha se destaca su alto contenido en antioxidantes, sobre todo en vitaminas C. Debido a su naturaleza, evita el crecimiento de células cancerígenas, especialmente en el colon. En realidad, todas las frutas y verduras tienen este beneficio y por ello es tan importante incluirlas en nuestra dieta para prevenir esta indeseable enfermedad. Otro de los grandes beneficios que brinda la remolacha es que debido a la gran cantidad de antioxidantes que contiene, previene el estrés oxidativo. Esta característica ayuda a mejorar la capacidad de una persona para protegerse de las enfermedades y también contribuye a disfrutar de una fuerte sensación de bienestar. Esta fue la sugerencia del día de Super Portas en Plaza Portas.